bueno qué tal chicos cómo están bienvenidos a este vídeo y pues hoy vamos a ver lo que es el servicio de internet de total play en algún hace algún tiempo ya hace unos mesesitos o incluso años no me acuerdo había hecho un vídeo donde les ponía lo que es el servicio de internet de telmex bueno pues en esta ocasión vamos a hacer el servicio vamos a ver cómo es el servicio de internet de total play y para eso vamos a ir a esta página desde velocidad que ponemos desde velocidad y y bueno pues aquí únicamente vamos a ponerle y pues aquí únicamente vamos a darle lo que es a las páginas vamos a darle primero con esta crisis que dice speedtest.net no vamos a ver y bueno ya que estamos aquí y únicamente vamos a darle inicio cabe señalar una cosa muy importante ahorita estoy haciendo el test de velocidad desde mi computadora y por supuesto que tengo pues y pues conectado lo que es el tengo conectado lo que es el cable ethernet entonces digo eso es muy importante porque si no entonces obviamente bajaría no vamos a darle inicio y vamos a esperar a ver que sale no tengo un ping de 6 parece lo cual es bastante bueno menos de 20 un ping de menos de 20 es bastante bueno sobre todo para jugar para jugar juegos no y para qué y para evitar que pues que se nos la bien no entonces eso es parece bastante bien ahora bien nos sale un test de velocidad de descarga de 106.46 megas lo cual está bastante bastante bien bastante cómodo yo recuerdo que la vez pasada que había hecho ese test de velocidad con él con el telmex me había salido menos de uno por supuesto que en aquella ocasión yo no lo había puesto pues el cable ethernet y también cabe señalar que yo no tenía los megas que ahora tengo y obviamente yo no tenía de este yo no estaba en esta compañía de de este de total play ni mucho menos entonces ok tenemos un ping de 6 tenemos una descarga de 106.46 y una carga de 11.2 megas lo cual corresponde bien al 10 por ciento de la descarga que es alrededor de 11 y pues ahí en ese sentido está bastante bien ahora cabe señalar yo una cosa yo no tengo 106 megas bueno en teoría no yo pago y lo de 80 megas dicho sea de paso el paquete de total play 80 megas ya no existe yo lo tomé hace poco más de un año y ese era pues uno de los uno de los paquetes el doble play es si era de teléfono e internet y yo lo tenía con con 80 megas inicialmente lo tomé con 80 megas pero conforme fui según 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 esto no compre fui pagando pues me iban dando un poco más de megas no el hecho es que está en 106 ahora vamos a vamos a ir a otra página bien ahora vamos a ir con esta que dice test de velocidad de telmex para ver qué onda vamos a ver ahora en otro servidor no bien ahora vamos a darle otra vez nuevamente en comenzar vamos a ver si es cierto que más o menos no sé nos nos marca lo mismo bueno aquí el ping nos salió en 5 muy parecido al 6 de ese rato en la velocidad descargamos al 117.1 a diferencia del 116 de hace un momento y bueno la velocidad de subida anda en 11.3 sea muy parecido al 11.6 de hace rato 11.4 entonces pues pues en general creo que está bastante bastante parecido en los resultados de este medidor del telmex y el otro medidor de la otra página no entonces me parece que por ahí va el asunto y está está bien no ahora vamos a hacer una medición una última medición pero con el de con el teléfono celular o bien o no vamos a hacer la vamos a hacerla pero no vamos a hacerla pero sin el sin el cable internet no es lo mejor a ver muy bien ya desconecté el cable ethernet entonces ahora únicamente estamos con él con el puro wifi no y vamos a antes de velocidad nuevamente vamos a vamos a este a speed test hay que recordar que ahora lo voy a hacer sin el pues sin el cable internet no para ver para ver cómo está el asunto vamos a darle a mi inicio muy bien vamos a esperar vamos a esperar un poquitito a ver qué tal a ver qué tal nos va viene nos va marcando y nos va marcando ahora hay que recordar que yo estoy un poquito o un mucho muy un tanto cuanto más alejado no alejado de 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 la de digamos que del 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 módem no lo tengo yo estoy en el segundo piso digamos así entonces no estoy tan cerca y bueno pues como podemos ver ahí se nota no se nota la diferencia se nota bastante la diferencia de entrada nos sale 10 de ping se elevó y la descarga 15 descarga 24.7 megas o sea está pues comparado con los ciento y tantos no que venía de hace rato pues sí 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 cabe bastante en en la carga fíjense que no fíjense de 11.28 o sea realmente solamente en la descarga fue donde donde cambió no tengo ahorita y digamos que no tengo digamos que está conectado a otro dispositivo entonces únicamente la computadora vamos a ver con el medio del mix por último y ahorita vamos a ver lo que son las conclusiones de este vídeo porque me parece bastante interesante vamos a darle nuevamente en comenzar esta página al parecer funciona un poquito más 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 rápido tenemos y bueno pues aquí nos sale el resultado no 9 de ping 24.9 de descarga y 11.3 de subida es decir que la subida digamos que no cambia mucho es bastante bastante estable pero en lo que sí cambia y que y cambia bastante es en la descarga no 24.9 megas no por segundo de descarga mientras que con el cable ethernet pues nos da un resultado infinitamente superior no alrededor de 100 114 116 124 no una cosa así entonces conclusión bueno me parece que es es sí pues mira me parece que en conclusión la verdad está bastante bastante bien el internet si lo tomamos en cuenta desde el punto de vista de que no falla mucho es bastante estable tiene fibra óptica en general no bueno realmente el internet digámoslo así es no es tan pues no es tan económico diría yo eh últimamente pues pago más últimamente lo que pasa es que subieron subieron los precios de total play entonces no está tan 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 económico como uno pensaría pero bueno lo subieron aproximadamente a 629 pesos yo pago 80 megas antes pagaba 579 es decir subieron 50 pesos que ya ya pegan en la bolsa o digamos que ya no están pues tan cómodo no ya no estás tan contento digamos digamos así de pagar esa pues esa cantidad no pero bueno es lo que es entonces digamos que el internet en general funciona bien no nos traba algunas veces se va eso sí hay que reconocerlo pero en general funciona bien el costo pues no me gusta mucho creo que en algún otro momento podremos hacer una comparativa de los paquetes de internet de total play en relación a easy o en relación a este a telmex que también tienen muestra paquetes bastante interesantes y que no personas son más económicos pero tiene sus procesos contras no entonces creo que en algún otro momento podría ser una buena opción para hacerlo para hacer ese vídeo por lo pronto bueno les puedo decir que el internet en general es bastante bueno es bastante estable pero el costo no me gusta mucho en cuanto en cuanto a lo de él pues en cuanto a los megas pues hicieron subido eso sí hay que reconocerlo antes yo tenía 60 megas cuando recién me lo instalaron creo que 60 megas incluso con un cable de internet ahorita ya subió a 106 o sea está bastante bien pero con cable Ethernet sin cable Ethernet ya vimos que pues cambia bastante por supuesto que en cuanto me acerque más al modem pues aumenta los megas no obviamente entre más cerca estés del modem pues es mucho más factible o mucho más este pues real no la cantidad de megas que suben no entonces es así entonces yo más o menos a una distancia de unos 12 metros con respecto al modem y teniendo en cuenta que yo estoy en el segundo piso bueno pues baja bastante hasta los 24 megas si me acercó bastante bueno pues probablemente aumente no pero no demasiado tampoco tampoco aumenta mucho creo que aumenta como a los 40 o 50 así como a como a 40 como a 50 como megas entre 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 más cerca estés del modem no en general está bastante bien no no lo niego no despreció el internet está está cómodo consideraría cambiarme a otra compañía bueno sobre todo por el costo nada más no porque 620 tantos pesos ya es una cantidad pues bastante considerable no bien pues eso era lo que les quería mostrar espero que eso haya arreglado alguna de sus dudas que en algún momento me ve me preguntaban que qué onda de de este del pink y de los este de los megas etcétera no bueno pues espero que eso pues les aclaró un poquito las dudas y sobre todo explicando si el internet que proporciona total play es el mejor no es el mejor puede servir o no para sus necesidades no y el costo sobre todo no bien pues eso es todo por este vídeo espero que les haya funcionado pues esto en este vídeo espero que les haya servido aunque sea un poquitito y nos vemos en la próxima bye